Hola, aquí de nuevo con ustedes para continuar el tema de cómo aprovechar el conocimiento de la carta astral un pequeño resumen los signos son disfraces que se ponen los planetas que son actores para representar su drama en una casa que es el escenario y con otros actores con los que van a tener cierta afinidad o desequilibrio pero fíjense bien como lo más importante es la hora en que nacemos en el lugar donde nacemos en el planeta tierra si yo fuera a la tierra no es lo mismo nacer aquí que acá que aquí que aquí en cada continente o cada costado del planeta la hora en que nacemos va a depender del lugar donde nacemos la casa las casas nos conectan con lo terrenal como me voy a manifestar yo a los demás la casa 1 que me va a dar la vida para subsistir la casa 2 con quienes más me voy a encontrar en este planeta la casa 3 de ellos con quienes voy a tener un trato familiar y hacer mi familia la casa 4 cuando me voy a ir de esa familia para hacer la mía propia los hijos la casa 5 la casa 6 a trabajar a sudar la casa 7 con quien me voy a encontrar como la compañía ideal que voy a llamar mi pareja ustedes y yo somos pareja no les parece pues lo dice ahí en el nuevo testamento lo que dios junte que no lo separe el hombre no dice lo que los curas junten lo que los abogados junten lo que los pastores junten lo que los notarios junten no lo que dios junte que no lo separe el hombre eso se estudia en la casa 7 con quien voy a tener una armonía perfecta porque si la casa 1 es lo que yo soy la casa 7 es como atraigo a los demás por lo que yo soy por eso aries siendo el primer signo libra va a ser el signo complemento de aries como la balancita para equilibrarme conmigo mi pareja se llama mauricio puerta y es hasta cuando la muerte no se pare por eso viene la casa 8 tragedias crisis muertes o procesos de transformación para dejar una etapa de la vida atrás se murió un mauricio puerta y nace el siguiente casa 9 la renovación el nuevo ser entramos a una vida más espiritual y la flecha se dispara la casa 9 dice yo veo porque en la casa 8 no vi nada estoy encerrado en la crisálide volviendo a ser mariposa y ahí digo hoy ya veo pero qué es lo que veo desde la casa 9 la meta que se estudia en la casa 10 la más alta del zodíaco por eso lo representan como la cabra que trepa hasta llegar a la cima en la casa 10 el medio cielo la meta pero no puede haber una meta si no hay otras personas con quienes y de quienes ya quienes beneficiar con esa meta por eso viene la casa 11 el prójimo el grupo con quien debo cumplir la misión y la casa 12 a descansar en paz la casa 12 es la piscina donde navegamos y tenemos nuestro ser la relación nuestra con el universo los primeros cuatro casas esas primeras cuatro de la 1 a la 4 hablan de relación de la relación suya consigo misma por eso comienza con la casa 1 la del yo soy de la casa 5 a la casa 8 habla de la relación suya con los demás por eso comienza con la de los hijos pero en la última sección de la casa 9 a la casa 12 habla de la relación suya con el universo por eso comienza con la casa 9 que regida naturalmente por júpiter es diupater dios padre tiempo habiendo definido tengo una carta encima mío un libreto que será lo que eso significa porque es que es un idioma que hay que aprender pero el idioma son símbolos no son letras y uno tiene que aprender esa simbología si ustedes y yo cogemos una hojita en japonés no entendemos nada a no ser que sepamos qué significan esos símbolos que hay ahí tendríamos que ser muy hebreos para entender a profundidad los símbolos de la cábala a través de las consonantes hebreas pues bien lo mismo sucede con la astrología y entonces alguien puede decir más que eso es muy difícil si van a empezar porque es muy difícil búsquense un maestro que les haga explicar las cosas muy fáciles porque porque si alguien comprende algo les juro que se los hace comprender a una persona de 80 de 40 de 30 de 20 o de 5 años porque lo que yo comprenda me es fácil hacerlo comprender no es complicado muy bien la carta astral es precisamente para comprendernos a nosotros mismos por eso comienza con la casa uno que es quién soy yo ahí comienza el viaje del guerrero o de la guerrera amazonas que son ustedes actores planetas disfraces signos escenarios las casas y los aspectos que van a formar entre ellos dijimos en el último programa que la conjunción era el aspecto más importante porque es la unión de dos fuerzas que puede ser unirnos como ustedes y yo para comprender o unirnos para perjudicar a alguien depende la conjunción bien esta conjunción es como un matrimonio dos fuerzas que se unen para actuar en conjunto habría que estudiar qué planetas son los que están en conjunto en qué signos y en qué casa pero resulta que cuando uno nace no es lo mismo ser un tauro de los primeros diez días que de los segundos son los terceros se llaman deca deca natos seguramente lo idearon los egipcios lo perfeccionaron el tema de los decanatos cada diez días el sol cambia de signo dentro del perdón de decanato dentro del mismo signo si usted nace con el sol de 0 a 9 grados es del primer decanato de cualquier signo si nace con el sol de 10 a 19 grados que es del signo pero del segundo decanato y si nace de 10 de 20 a 29 grados ya es del último decanato de ese signo y voy a ponerles un ejemplo si usted es géminis del primer decanato lo rige géminis si es géminis del segundo decanato lo rige libra y si es géminis del tercer decanato lo rige acuario porque los tres decanatos son regidos por los tres signos que pertenecen al elemento originario si usted es libra por ejemplo su primer decanato lo rige libra el segundo acuario y el tercero géminis y si es acuario el primer decanato lo rige acuario el segundo lo rige géminis y el tercero lo rige libra fíjese que he puesto el ejemplo de aire porque géminis en géminis está en el primer decanato géminis en libra está en el tercer decanato y géminis en acuario está en el segundo decanato lo cual significa que si a cada decanato lo rige un planeta pues los planetas van a dirigir distintas partes de nuestra carta por ejemplo yo soy capricornio pero del segundo decanato el 4 de enero es 13 grados de capricornio 13 grados es después de 10 y por lo tanto me rige tauro me acompaña tauro el decanato es como un consejero y el consejero mío sería ven y que como lo tengo en acuario la comunidad la astrología bien pero resulta que eso no es sólo el sol todas las casas están en algún decanato y todos los planetas están sólo para aquellos que nacen con planetas en el primer decanato de cada signo pues lo rige dos veces el mismo porque si yo tengo por decir algo a marte en el primer decanato de libra me lo rige venus porque ven no rija libra y rige el primer decanato de libra bien eso es en cuanto a cómo ir interpretando la carta astral que empieza por nuestro sol y en un ratito sigo ya regreso bueno aries la semana pasada hablamos de que quirón está en aries y lo que eso significa pero quirón está en el primer decanato de ustedes los aries porque está en seis grados de aries y ese decanato lo rige marte si marte está ahora en cáncer que les está diciendo ustedes a los a los aries que es un buen momento para que canalicen sus sentimientos sus emociones en una dirección determinada porque este es el dedo de aries y de marte aries leo y sagitario tauro virgo y capricornio es decir cada uno tiene su falaje por decir algo bien tienen de plazo como las próximas dos semanas para aprender a sentir en su trabajo como es que tienen que modificar cambiar la forma en que lo están haciendo o cambiando de trabajo o acomodándose en la silla de otra manera porque tienen que seguir trabajando ahí de modo que aprendan a no renegar la luna está ahora en tauro y vamos a hablar un momentito de ella porque a la luna le encanta estar en tauro si la luna como actriz habla de los sentimientos y las emociones y cómo nos reflejamos en los demás pues miren la luna está pasando por encima de su sol cerca de su sol de modo que por qué no ablandan un poquito a veces esa dureza con la que ustedes viven al fin y al cabo moisés de la roca de oro salió agua de lo duro sacamos machacando la uva sacamos el jugo que lo fermentamos en uva ustedes están en un magnífico momento para fermentar para agregarle un valor más a la vida la vida de ustedes va a tener ahora más valor por un valor agregado que usted le dan o compartiendo con los demás lo que tienen muy buena época para zanjar diferencias calmar rivalidades salido tener nuevos socios y o no ser tan duros con la pareja o hacer que la pareja no sea tan dura con ustedes la luna esta misma semana va a entrar a géminis y por lo tanto lo que significa la luna para tauro ya es distinto para géminis porque se ha puesto otro disfraz una luna en géminis son emociones curiosas cambiantes esa luna quiere aprender de todo el problema es que emocionalmente se involucran con una cantidad de personas sin llegar a nada porque a géminis le encanta saber un poquito de todo no tal vez ahora lo que hay que hacer es saber mucho pero de un poquito de algo en particular enfoquen si ustedes en un tema que su parte emocional los lleve a ellos a querer saber algo en particular y céntrense en ese aprendizaje que les aseguro que por lo menos cultural y emocionalmente les va a servir mucho y también todos los temas que tengan que ver con negocios de comercio compra ventas bienes raíces y no sé por qué salí ahí seguros de vida no tengo ni idea que tengan pero ustedes con seguros de vida pero en la carta de hoy en día ese es un buen tema por si quieren trabajar en ello cáncer que tiene todavía no tantos planetas como la vez pasada tiene ahora pues claro al sol ahí pero está en el primer decanato si el sol está en el primer decanato que lo rige cáncer siempre he dicho que es más fácil ser mujer cáncer que hombre cáncer porque si hay un signo sensible es cáncer distinta a la sensibilidad de piscis que es intuitivo no cáncer es muy sensible oigan y si el sol está ahí porque no le dan más vida a sus emociones eso que ustedes están sintiendo proyecten lo de una forma más eficiente de pronto es bueno salir con la familia de aventura salir del caparazón donde están encerrados claro yo no sé ustedes qué clase de cangrejo sea pueden que sean un cangrejo ermitaño que está aquí y está allá y se metió aquí y en cada parte en distintas pero la inteligencia de cáncer es que donde estén se sientan como en su casa pues ahora que el sol está ahí en el primer decanato comiencen a brillar como nunca en la existencia bien los dejo ahí y en un ratito regreso bien habíamos quedado en los decanatos pero resulta que no importa en qué decanato nazcamos con el sol o cualquier planeta ellos pertenecen también al estar en un signo a un elemento tierra perdón fuego tierra aire y agua el fuego y el aire que son afines son masculinos y el agua y la tierra que son afines son femeninas se llaman polaridades el yang y el ying una polaridad sube la otra polaridad baja no porque una sea buena y la otra negativa no porque se necesitan dos cables para prender el bombillo normalmente bien qué significa eso lo normal es tener cuatro máximo cinco planetas en cada elemento los de fuego pues aries leo y sagitario los de tierra tauro virgo y capricornio los de aire géminis libra y acuario y los de agua cáncer escorpión y piscis ahí tenemos los cuatro elementos mucho fuego mucho fuego pues la característica del fuego cual es impaciencia aceleria agresividad mal genio pero también liderazgo vamos pongas en las pilas muévanse no lo malo no es tener más o menos lo malo es no saber aprovechar lo que significa el elemento en nuestra carta astral pero fíjense ustedes si yo soy fuego pues el fuego para brillar necesita si quieres es fórforo un palito bien si quieres ser vela parafina si quieres ser un pebetero un receptáculo de barro o metálico si quieres ser antorcha una madera que significa eso que la tierra le sirve de base al fuego mi tierra se llama mauricio puerta porque el fuego es la chispa que somos esa es mi base si la tierra está encima del fuego lo apaga si el fuego está encima de la tierra como el fuego se mueve pone árida la relación yo necesito saber manejar y comprender que la tierra dice yo tengo y el fuego dice yo soy yo soy una energía y tengo un vehículo por lo tanto el elemento tierra nos va a mostrar en nuestra carta astral la base que necesitamos para poder ser por eso es que si la frase de aries yo soy la frase de taurus yo tengo yo tengo una base miren ustedes en abril se celebra el signo de la tierra 22 de abril y en tauro mayo el día de la madre que nos parió no la que nos dio la vida esa señora no nos dio la vida esa señora con el mecánico que metió la herramienta allá en el motor hicieron un cuerpo para que yo que soy la vida encarne en ese vehículo o sea la tierra lo primero que nos dio fue el vehículo prueba de ello es que no nos podemos llevar el vehículo de aquí ¿por qué? porque nuestro reino no es de este mundo el reino de este mundo es la muerte o no dejaron dejad que los muertos entierran a sus muertos por eso es que seis meses después de tauro en escorpión se celebra la fiesta de los muertos lo que la tierra nos da ahí nos lo pide te vas pero me dejas el vehículo bien pero estamos hablando de los elementos el fuego lo que soy la tierra lo que tengo para poder ser pero si no hay aire el fuego no puede circular por lo tanto viene el tercer elemento aire Géminis Libra y Acuario Mientras Mientras Aire nos da la inteligencia necesaria para vivir en el planeta tierra pero el planeta no es nuestro desafortunadamente hay más gente y lo vamos a tener que compartir con ellos por eso en la casa tercera estudiamos con los hermanos se dibuja como un palito como dos palitos yo y los demás con los dos niveles el material y el espiritual bien el elemento aire nos permite saber cómo compartir con los demás lo que soy y lo que tengo porque nada es nuestro somos administradores del planeta no dueños del planeta si fuéramos dueños no nos iríamos de aquí la propiedad privada en el cosmos no existe es lógico y yo tengo que sentir que eso es así por eso viene el elemento agua cáncer escorpión y piscis dicen cuando dentro de mí venza la muerte volveré por fin al origen o sea que los signos de agua son los signos psíquicos cáncer yo siento escorpión yo deseo pero piscis es yo intuyo aunque cuando su frase yo creo porque es creer en una dimensión más grande en la que todos estamos navegamos y tenemos nuestro ser al decir de los hechos de los apóstoles capítulo 17 versículo 24 y siguientes porque toda la biblia del nuevo testamento y la vida de sus avatares es un drama astrológico bien lo que necesitamos saber en nuestra carta astral es cuál es el elemento que prima porque tengo que tener cuidado con ese elemento y cuál es el elemento que más me falta porque tengo que tener cuidado con ese elemento porque lo tengo descuidado si yo tengo mucho aire como cantinflas bla 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 pero no me va a entender nadie y si no tengo mucho aire me voy a creer bruto mejor no hablo voy a ser muy tímido si tengo mucha agua voy a llorar me puedo volver rico cobrando por hora la llorada y si no tengo agua voy a hacer frío impertérrito nada me duele él me importó un culismo es por eso que lo necesario sería tener cuatro planetas en cada uno esa es la lógica 5, 3 es manejable pero 6, 7 en un signo significa que hay otro que lo desperdicia y eso es lo que vengo a trabajar después sumamos fuego y aire ascendente tierra y agua descendente ojo ni bueno ni malo eh si se dice que una carta tiene más fuego y aire es una carta muy espiritual si tiene más tierra y agua muy terrenal yo tengo muchos planetas en aire debo manejar cierto conocimiento porque tengo 6 planetas en aire pero como soy tierra ascendente tierra aterrizo lo que sé o no es eso lo que he hecho en estos programas saber aterrizar de una forma amena ya que tengo a Venus y a Mercurio y a Júpiter en acuario signo de aire saber aterrizar de una forma amena y fácil de comprender aquello que he comprendido con la vida porque el conocimiento es de todo el mundo pero la comprensión no el conocimiento es público la comprensión es absolutamente personal podemos estar ante el mismo paisaje y ustedes lo comprenden de una manera y yo lo comprendo de otra a pesar de que veamos lo mismo les voy a poner un ejemplo supóngase que ustedes y yo vamos en carro el carro tiene las ventanas ahí para mirar el paisaje ustedes que mirarían del paisaje en que se fijaría y usted el que va manejando no se puede fijar más que en la carretera o yo y en los letreros y usted en que va viendo está viendo los árboles si usted tuviera una finca estaría mirando el ganado yo que colecciono piedras le diría al chofer pare pare que hay una piedra allí que no tengo bien esa es la vida según nuestro nivel de ser vamos comprendiendo las cosas y los elementos nos dan la forma psicológica de relacionarnos con el mundo pero resulta que no solo pertenecemos a un elemento también pertenecemos a una cruz y esa la veremos en el próximo programa ya vuelvo bueno misifuses y misifusas gatitas y gatitos mercurio acaba de entrar a Leo y si mercurio es la inteligencia y si mercurio es el movimiento mental o físico constante y está ahora en Leo pues a mercurio le debe encantar estar en Leo porque Leo es fuego hay una buena afinidad y la va a ver en las próximas dos semanas largas que eso es más o menos lo que va a durar Mercurio en Leo que significa que mercurio se ponga el disfraz del Leo pues para hablar para mostrarse para ser diligente y especialmente para ser muy exitoso en dos temas si la comunicación con los demás está bien pero ser muy exitoso para relacionarse con temas internacionales multinacionales franquicias comercio que lo rige mercurio pero esta vez al por mayor exportar importar o todo lo que tenga que ver con sus jefes en el trabajo ustedes los Leo si es que tienen un jefe porque a los Leo no les gusta tener jefes llérensela bien con ellos ahora con cualquier jefe del signo que sea pueden recibir buenos favores usen su inteligencia gatitos uy Virgo tiene la rueda de la fortuna encima que es estar vestido de rueda de la fortuna primero la rueda de la fortuna es como el prana de los hindúes es como una energía que nos conecta con el universo donde todos tengamos la rueda de la fortuna está el resumen de lo que ustedes como esencia de lo que se disfraza como persona y de lo que su alma siente personalidad esencia personalidad y el alma ahora está en Virgo será que están completando un ciclo muy bueno de experiencias entonces ustedes y está en el tercer decanato de Virgo que es Tauro ah bueno eso también es muy favorable para lo que más puede interesarle a Tauro que no solamente la economía no desde el lado de Virgo es utilizarse a sí mismos como una herramienta perfecta oigan pues ustedes los Virgo sepan si utilizar más porque la gente los está necesitando no cobren el servicio no cobren económicamente sí porque pues hay que ganarse el sueldo de algo pero no cobren ese en el sentido de jamás digan pero mire cómo le ayude y mire cómo me paga nunca ayudamos es la emergencia ajena la que nos hace ayudar a otros si nuestro nivel de conciencia está acorde con la emergencia ajena Libra no tienen ningún factor encima lo mismo que la semana pasada pero al menos digamos que hay un hay un disfraz colgado en su alacer en su alacena no en su armario en el vestir en el closet hay un vestuario que de pronto tienen que quitárselo el disfraz de la amargura de las frustraciones de las tristezas de los fracasos recuerden que a Libra lo rige Venus que es todo lo contrario el afecto la armonía la belleza si ahora están en un excelente momento para quitarse de ustedes angustias que ya no deben seguir existiendo y por favor no se imaginen más de lo que es porque si hay un signo que se desequilibra fácil es Libra tanto trabajo que le costó armonizarse ufff y cayó una motita en un lado y ya se desequilibraron otra vez salgan de esas tragedias que tienen ahora límpiense de karmas y la mejor forma de limpiarse de karmas es cancelado esto y este no me afecta escorpión tampoco tiene ningún factor ahora encima pero a ver la inteligencia de escorpión está caracterizada por su astucia el animalito escorpión tiene que ser muy astuto a la hora de actuar por dos razones primero porque si uno ve un escorpión psicológica instintivamente lo primero que hace es darle un zapatazo un chancletazo y mata al escorpión por eso tiene que vivir oculto como que las fuerzas secretas de la naturaleza les hacen preservar su instinto de conservación pero ahora están en un en un proceso de una inteligencia muy favorable para salir de cosas que los estén afectando profundamente a nivel comercial definir cuestiones legales con los abogados y si no y si con las tenazas se agarran y no sueltan pues nunca van a cambiar de casa definan si al fin los que están en ese proceso cuando se van a trastear o a mudar de casa eso también es en esta época si algún escorpión está en ese tema para que lo hagan bien los dejo allí y regreso en un momentito la sección de correo hay una pregunta que me interesa de alguien que me escribe desde Madrid pero nació en Albania que bueno que estén viendo los programas desde tan lejos la era de acuario nos comunicamos universalmente pero esta pregunta esta persona me pregunta algo importante dice que le gustaría saber algo sobre las almas algo pero que será saber algo sobre las almas bien está lo físico que es lo terrenal están las ideas que es lo mental yo tengo una idea pienso en algo tengo primero la idea la pregunta es como le doy vida a la idea tengo en mi mente una mesa quiero hacer una mesa pero como materializo la mesa es ahí donde aparece el alma el alma es el puente de unión entre lo terrenal y lo espiritual una mente universal yo creé a Mauricio Puerta con los materiales que le dio la vida el alma que hay en el interior del cuerpo de Mauricio Puerta o alrededor de él crea ese Mauricio Puerta el alma es como el chofer el chofer que hay dentro del vehículo el espíritu es la energía que va a mover ese vehículo y el vehículo pues es Mauricio Puerta que quieres que te diga algo sobre las almas eso de que las almas son viejas es un cuento estúpido las almas no tienen edad y con mucha frecuencia descrestan a alguien que le dice es que tú eres un alma vieja no, las almas no tienen edad la edad la tiene el cuerpo pero y si el alma está en otro estado está en otro nivel ahí lo que hay que comprender es el alma que fue lo que vino a aprender y por lo general venimos a recordar no a aprender y lo primero que se nos olvidó fue quienes somos y como pasamos a creer que somos Mauricio Puerta y Edlira Jaderi y Esther Hernández y no sé quién más pues ahí tenemos un error que de pronto no somos lo que creemos y el alma tiene que recordar la mayoría de las veces a través de golpes dolorosos que es lo que nos despierta quienes somos ¿qué más te puedo decir de las almas? tendría que hacer un programa solamente acerca de ellas pero por ahora es lo que puedo compartir por el tiempo a ver Miyoshi dice que es Pisces y nació en República Dominicana ella quiere saber qué es la luna negra en Libra porque tiene una niña de signo Libra bien te puedes ir a leer en la mitología qué significa Lilith que hemos hecho programas sobre la luna negra pero la luna negra es como la rebeldía femenina por la opresión masculina que han ejercido sobre la mujer eso lo saben muy bien los musulmanes los hindúes bueno las musulmanas las hindúes las judías y si usted se ha dejado golpear por el marido si usted tiene una hija con la luna negra en Libra puede ser una niña con una gran contradicción porque Libra es la armonía y el equilibrio pero la luna negra es la rebeldía si hay algo seguro es que a usted no le conviene nunca casarse o tener relaciones emocionales con alguien de signo Libra su hija la pidió a usted y además me pregunta que si conocerá a la persona con quien envejecerá junta pues mira si tú eres Pisces eres Pisces ascendente escorpión o sea que en tu vejez la debes regir acuario debes tener acuario en la casa de la vejez la vejez de acuario comienza o es hasta los 84 años no creo por lo tanto que vayas a envejecer sola pero ya tienes 50 si naciste en el año 63 bueno ya tienes la edad suficiente como para saber que envejecer sola es maravilloso al final del cuento bien piensen en eso hagamos las cosas por comprensión pero no por resignación en un ratito regreso bueno Sagitarios ese Júpiter que está ahora en el segundo decanato de Sagitario que es el que rige Aries a ustedes los están incitando a que sean más arriesgados a que acepten los retos a que se muevan a que salgan del estancamiento que puede llevarlos esa etapa de reflexión en la que han estado es cierto que es momento de meditar de reflexionar pero también una vez pensado y dicho ya movámonos si ustedes están próximos a graduarse de la universidad según la edad van a encontrar un muy buen trabajo rapidísimo si lo que quieren es cambiar de país por cualquier motivo tienen que hacerlo antes del 2 de diciembre de este año Capricornio sobre todo los del segundo decanato a la luna la luna la luna les está ayudando mucho la luna como está en tauro favorece a Capricornio pero bueno en que los favorece pues en inversiones de comercio al por mayor de exportar de importar cualquier negocio comercial si alguno de ustedes trabaja con transporte o con la enseñanza colegios las oportunidades son muchas porque como la cabra trepa hasta llegar a la cima a la cabra con tal de trepar no importa que cima llegue pues bueno están en un buen momento entonces para ver satisfechas sus expectativas o aquellas que tienen con otras personas buena época para asociarse o para cortar sociedades con personas que ya deben quedar atrás si la lunita negra está en acuario el disfraz de la luna negra también es como para entrar en temas poco santos digámoslo así la luna negra rige conocimientos ocultos esotéricos y ya que acuario es el signo de los astrólogos de pronto ustedes también se pueden enterar de una información oculta que está por ahí rondando que les va a favorecer conocerla para que ni ustedes se frustren ni se sientan mal con respecto a situaciones de su hogar o póngale atención a los negocios que estén haciendo de bienes raíces porque puede que haya por ahí algo con algún entuerto imagínense estos horóscopos no pueden ser para todo el mundo pero si alguno de ustedes está en ese tema póngale atención Pisces Pisces a ver todo aquello que tenga que ver con negocios de bolsa de arte educativos universidades doctorados maestrías que buen futuro el que tienen ahí y si el futuro los está orientando como el Pisces que va remando en la piscina hacia una etapa de muchos más logros están ustedes próximos a poner el pie en un tema muy sólido muy firme con respecto a lo que para ustedes sea su vida en grupos como participar de una sociedad más grande de la que ustedes se imaginan no sé qué es lo que eso significa en cada uno de ustedes pero sepan asociarse ya que Pisces es el signo de la soledad bueno y ya vuelvo Karla Ledezma dice que es cáncer nacida en Guayaquil y tiene indecisión por la carrera no sabe si le gusta la pintura pero también seguir diseño de moda que tampoco le convence del todo en lo que sí está segura es que quiere salir de su país e irse para Canadá pues te voy a contar algo mi querida Karla todos los cáncer tienen ahora el futuro encima y va a estar allí hasta el 4 de mayo del 2020 es como una herradurita que encuentras dibujada como unos audífonos diciendo que el otro el opuesto que es como una U hay que dejar el pasado atrás si el futuro está en tu signo pues mira si eres así de sensible yo diría que la pintura pues tendrías que ser una mujer 1A en pintura y en diseño de moda estaría más fácil no te parece porque las mujeres compran más ropa que cuadros los hombres invierten más en cuadros pero también en ropa yo creo que seguir diseño de moda sería algo una profesión muy femenina que lo rige la luna y Venus y la luna rige a cáncer bien y ahora me quiero detener un poco aquí en una carta que para mí es bien bien diciente María Lourdes de Lourdes Dávila tiene 11 hijos casi le gana a mi abuela que tuvo 18 pero eran otras generaciones donde había que tener muchos hijos y le dice no me queda claro con respecto a los hijos y porque todos están todos están alejados de mí pues denle las gracias que se fueron que hace usted con 11 hijos 800 nietos y 1500 bisnietos encima si es que bueno puede que todavía no los tenga pero ya tiene 60 años oiga denle las gracias a la vida pero ahí hay algo más no importa cuántos hijos vayas a tener los 11 no van a caber en la casa de los hijos porque es que no hay 11 planetas bien tu casa de los hijos la rige Géminis parecido a un 11 ¿no? y resulta que a Géminis lo rige Mercurio que está en la casa 11 y tú eres ascendente de Acuario que es el signo número 11 ¿no te parece como muy extraño que esa numerología y yo dicto seminarios de numerología pero ese no es el caso el caso es ¿cuál de tus hijos será Géminis? alguno de los 11 puede ser ¿cuál de ellos será Sagitario? y a todos tus hijos les conviene vivir en el extranjero a todos y ojalá los que no estén cerca de ti se vayan más lejos todavía ¿cuál de tus hijos será Libra? y así me quedaría preguntándote porque también naciste con la luna que es la maternidad en Virgo si yo me pongo a buscar tus 11 hijos ahí están pero si tienes alguien Géminis ese por ahora es el fundamental el que certifica que eres Capricornio ascendente Acuario y Acuario es la comunidad pues resolviste tener una comunidad de hijos y si tienes 61 años quisiera saber si puede haber alguna pérdida de alguno de mis padres oye si ya tú tienes 61 años lo lógico es que se empiecen a morir tus papás que ya deben tener 80 y pico si no más ¿bien? eso que nos da a entender dices que tu mamá es escorpión y tú tienes escorpión en la casa 10 que es la casa de la madre sí señora bueno por ahí por ahí no está pasando ahora nada adverso y que tu papá es del 18 de junio y si escorpión está en la casa 10 Géminis está en la casa 4 que es la casa del padre pues se tendría que morir o al menos tú entras en un proceso difícil con alguno de ellos antes del 18 de diciembre del 2020 porque ahora está Saturno no solamente a tu edad encima de Saturno del natal sino encima tuyo y en la casa 12 que son los sitios de reclusión cárcel, hospital o cementerio no creo que va a desarrar a la cárcel pero puedes ir a visitar alguno de tus papás por la edad al hospital o llevarle flores al cementerio bien voy a dejarte ahí y ya vuelvo entonces una carta astral no solo nos informa acerca de nosotros mismos y de los actores que compartimos el escenario con ellos cuál es nuestra relación cuándo entran cuándo se van cuándo llega uno nuevo eso es comprender la carta astral pero también nos va a informar como veremos en el próximo programa que hay momentos para saber actuar eso es lo que vamos a llamar los tránsitos qué pasa hoy con la carta astral por eso después de más de 45 años de estar estudiando astrología he comprendido que cuando está como bloqueada la senda para llegar a lo que queremos es porque o no es el momento o no es por ahí o no es con quien vamos o no es nuestra actitud cuando comprendamos que esa senda está bloqueada para llegar a nosotros pues tampoco nos debemos afanar lo que tenemos que hacer es comprender por qué se detuvieron las cosas y entonces tenemos que hacer una limpieza en nosotros y esperar un buen tiempo o para continuar o para irnos de ahí eso es lo que ocurre en los tránsitos que como dice la Biblia todo tiene su tiempo y en nuestra carta astral que es un calendario agrícola están nuestros tiempos para todo ustedes tienen un tiempo el mismo que tengo yo volvernos a ver exactamente a la misma hora en este canal gracias gracias